Su voluntad por hacer su decisión y no esperar en Dios, porque Dios consueve un albedrío, correcto o falso. Es en ti y en mí tomar una decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Y él cometió un error, sí lo cometió. Y nos damos cuenta que Dios estuvo con él aún fallándolo. ¿Y tú sabes por qué Dios estuvo con David? Que muchos de nosotros decimos, pero pues este es el alemón. ¿Qué le pasó si alguno conforme al corazón de Jehová haciendo la voluntad de Dios y en un punto tuvo su desliz? ¿Por qué? ¿Por qué? David tenía una cualidad que Dios le agrada y es la que Dios pide de ti y de mí. Ahora volteé a ver si le pide de ti y de mí. ¿Y sabes de cuál es? Es la sinceridad. Ser sinceros. Mi amor, ¿por qué llegaste tarde? Ay, es que estaba haciendo la hora extra y eso en otro minuto, estaba viendo el partido de fútbol. Mi amor, la sopa ya se imprió, ¿dónde estaba? Es que tuve que meter overtime y estaba con los amigos. Entonces, allí se pierde esa sinceridad, esa comunicación. Se empieza a perder algo muy valioso, una comunicación y lo que llamamos the trust. I don't trust you anymore. Ya no puedo confiar en ti. Y fíjense que este David, él fue sincero. Cuando una persona es sincera delante de Dios, abre una llave de bendiciones. En su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, en su ministerio, en su iglesia, en su trabajo, en las relaciones entre parejas, amistades alrededor. No, usted ha visto parejas y dice, wow, señor, a mí me gustaría ser como esa pareja. ¿Sí las ha visto? Y luego cuando llega a la casa, cada quien por su lado. Ay, no señor, yo me quiero destapar, fue como esa pareja. Porque aquí actuamos de una forma y allá es la realidad. Aquí entramos con la corbata y alabamos a Dios y lo glorificamos. Y muchas de las veces no somos sinceros ni con Dios. Si no somos sinceros con mi pareja, no soy sincero con mí mismo, ¿cómo voy a sincerar ni con Dios? Entonces, como matrimonio, todo esto nuestros hijos están viendo, están absorbiendo. Y es aquí donde podemos ver a nuestros hijos que muchas de las veces pierden su propia identidad. Y es donde decimos, no, es que es tu culpa. No, es tu culpa, mujer. No, es tu culpa. Porque siempre estás en el trabajo, porque nunca pones atención ni a la iglesia más. Cállate, porque tú a la hora te vas a la iglesia y parece que en vez de que te deben, cargas todos los demonios que entran ahí. Tengo que hablar con el pastor. Ya no sé si el loco soy yo, eres tú. Y los hijos. No sé si el loco soy yo, pero no sé si el loco soy yo, pero no sé si el loco soy yo. Y la bendición está ahí. Va a estar esa bendición ahí. Este salmo lo podemos ver y es una de las oraciones de súplica. Note, es un salmo de súplica, de liberación, de dirección, la cual necesitamos individualmente para poder llevar un matrimonio establecido en la roca que es Cristo Jesús. Yo necesito ser sincero con mi pareja, ser sincera con mi pareja, ser sincera con Dios para que mi matrimonio esté establecido en una roca, en una roca sólida, firme, que aunque venga la roca, firme la fe, firme la fe, firme su matrimonio no se moverá, no se caerá y permanecerá porque Dios está en su matrimonio. Es tan importante que como matrimonios ambos pongamos el 100%. Pero nuestras raíces nos dijeron que no. Artece el cinturón. Y la boca y el bigote. y que no se le olvide la pistola ahorita le digo cuál es la pistola y la mujer en el hogar y la mujer lave plancha, haga de comer cuide a los niños gloria a Dios que ahora ya no te podemos trabajar y luego dice mi hermana así pastora ahora tenemos que trabajar y el marido está en la casa ¿qué pasó ahí? pues oré oré dice yo pongo el 200% y el pone el 0% pero ahí es donde nosotros podemos ver que esa es la raíz lo que a nosotros nos inculcaron nuestros padres, nuestros abuelos y llegamos a un lugar y es llamado tanto a Florida a Estados Unidos y es totalmente diferente nos enseña nos empiezan a inculcar otras otros valores no es así porque cuando llega el hombre con esa pistola o sea la autoridad de balón le dice a la esposa mi amor es que eso no conviene es así caíse en él yo sé lo que estoy haciendo es más no pide yo soy la cabeza del hogar y no se la quitamos ya le está en el hogar y la mujer mi amor es que es así así ya le dije haga caso mi amor es que yo quería esto saca la pistola y dice es como yo digo y no la toma en cuenta no la toma en cuenta sin saber que Dios nos ha dado nos ha dotado con un sexto sentido ¿saben cuál es ese? es como un radar ¿se le dice? una antenita no la da un chapurín colorado aunque a veces a veces actuamos como él ¿verdad? pero con el chicote chillón pero es ahí donde podemos sentir y decir ¿sabes qué? esta persona te va a hacer trampa mira lo vemos no es buena persona no es mi amigo es mi cuate de la high school de la LMR de empezar no hagas trato y ahí va ahí va ahí va y el espíritu sobre nosotros las que somos cristianas diciéndonos no es así ayúdame va a perder y llega a pasar ¿por qué no dice caso? ¿por qué mejor no viene contigo y nos sigamos como tú me pediste? nos postramos para ser la voluntad de Dios porque muchos dicen tú Dios oh y mi Dios es el que te da la fuerza el que provee oh para que tú sigas adelante y aún la casa no ha caído porque hay una mujer que tiene rodillas dobladas clamando por tu protección para mí no más hubo un amén una mujer gloria a Dios y es el que Dios nos muestra que como matrimonio nosotros todo el tiempo debemos estar unidos bajo la voluntad de nuestro padre unidos o dile a tu pareja unidos 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 acuérdate de aquel momento cuando era tu novia ¿te acuerdas? ¿si recuerdas? uh mire ustedes no están viendo a sus esposas pero yo si y los ojitos de ellas se ponen llegó a la hora es la naturaleza del hombre la verdad de la fuerza espera que me quedan entre hasta hasta allá después hablábamos sí hasta allá hasta allá espérate está bueno esto y es donde muchas de las veces no tú tómale la mano abraza a tu esposa esta mujer es es lo que Dios entregó aquí es tuyo y es ahí donde muchas de las veces como matrimonio se empieza uno hermanos no haciendo la voluntad de Dios si Dios quiere que juntos hagamos su voluntad recuerdas cuando estaban de novios dice un pastor y siempre lo digo y lo comparto en la iglesia este pastor decía que cuando él estaba tratando de conquistar a su esposa a su amada era la voluntad de Dios porque esta cordilla no tenía cargo ¿se acuerda cuando usted le pelea el cargo a su papá o a su hermano mayor y le decía a ella es mi carro y ella ay que bárbaro que carrazo y cuando se casa se da cuenta que no era el carro de mamá de papá o del hermano mayor y lo único que traía era patina es una bicicleta pero por amor se casó y que vámonos en el vas aleluya ese es el amor todo lo que es todo lo soporta todo lo amante la mamá nunca falla cierto o falso ya hay alguien a la noche compartida lo mismo regalado de mamá muy contenta ya pasen acá toda raspada pero ya no y dice el pastor que llegaba los momentos donde él no tenía cargo y tenía que correr de ayer en Tijuana para California y corría de un extremo a otro extremo para ir a ver a la nubia y luego pedía caros a veces prestados porque tenía quería llevarla al cine ¿se acuerdan cuando la llevaba al cine y la metaba al cine ay mi amor le atía la puerta espérame espérame le atía la puerta y aquella mujer se subía se sentaba y luego ya ahí toma flor mi amor aunque tu belleza no paga tu aroma que baja uy aquella mujer como ahorita está si recuerdo por eso la conquistó ahí vamos pero en la realidad era otra ahorita vamos a ver la mujer y lo vamos a hacer es todo un placer y dice el pastor que ella la raba y la trataba también y le abría la puerta llegó el día dice un día dice estábamos ella y yo íbamos caminando y me dice mi amor dice mira está nublado el cielo y le dice él dice sí porque tu belleza apaga todo el cielo mi amor tú brillas más que las estrellas uy mírese aquella mujer que va a robar imagínese entonces dice que ya pasó el tiempo cuando pasa el tiempo nos casamos tuvimos al primer niño y ella viene cargando al niño viene con la mochila atrás apúrate mujer no seas tonta se nos hace tarde y ella esperando que su amado le abriera la puerta del carro y ya no se la abría ahora ella tenía que cargar al bebé tenía que cargar todo para subirse y luego dice que la esposa se recordó un día que le dijo mi amor es tan bravo no sea tonta pues no ve que las nubes se están apagando el cielo presúbase que ya están que nos va a robar la lluvia se acabó el amor y ahí es donde voltea la mujer y dice soy la voluntad de Dios para tu vida que no se la abría que no se la abría que no se la abría